Fíjate que ahorita pienso que hemos aprendido varias cosas en esta cuarentena. Hay un alarmante número de simios pendejos en nuestra sociedad. Hasta hace unos meses lo más sano era ignorarlos o burlarnos de ellos, ¿no? Así de, mira, ahí va el pendejo que siempre nos quiere invitar a formar parte de Herbalife. O, ah, mira, ahí van los pendejos que se la pasan subiendo TikTok sin gracia. O, ah, mira, ahí va el pendejo que siempre se la pasa mandando cadenitas o mensajes de Facebook, güey. O sea, dan risa, ¿no? Es bonito reírnos de los pendejos, pero, ojo, nuestro error ha sido haber subestimado el nivel de pendejez de estos cabrones. Porque, ¿qué andan haciendo ahorita muchos de estos atrofiados? Ahí andan saliendo, andan visitando a personas iguales detuidos que ellos. Los andan corriendo de los parques y lugares públicos. En todos lados se quieren conglomerar. En todos lados se quieren juntar estos míseros. Pero, pues, ¿cómo no van a querer hacerlo si la mayoría de estos desgraciados idolatran y siguen las instrucciones del pendejo mayor? Aquel que les dijo cuando apenas estaba empezando todo este pedo de la pandemia que siguieran saliendo y que se abrazaran, que no pasaba nada. Pues, ¿cómo no van a salir si los borregos se mueven para donde los lleven, como no tienen cerebro? Pues, si el líder es pendejo, se los va a cargar la ñonga. Así que ahorita me pregunto, ¿qué es más peligroso, el coronavirus o la manada de pendejos que tenemos en nuestro entorno? Porque el virus no tiene patitas, cabrones. En mi opinión, el coronavirus no es el problema. El problema es la abrumadora abundancia de pendejos que tenemos. Y no me refiero a los que tienen que salir por necesidad, porque, pues, no les queda de otra. Ellos, pues, no andan de pendejos. Ellos se andan exponiendo porque es lo único que les queda. Pero los que no. O sea, ¿así se dan cuenta que por primera vez en la vida México está en la posibilidad de ganar un mundial en lo mejor que saben hacer? Que es no hacer nada. Güey, somos expertos. Y lo estamos perdiendo, cabrones. ¿Es en serio? ¿Hasta en eso vamos a quedar eliminados en el torneo mundial de no hacer nada? Cuando Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se las dejaron Irineo por Tola, no hicieron nada. Entonces, ahorita que se les está pidiendo que ahora sí no hagan nada, ahora sí quieren hacer algo. Luego pasamos de lo pendejo a lo increíble. Ahí andan muchos imbéciles ahorita diciendo, te extrañamos Peña Nieto. No te supimos valorar. Chingado. En serio, México, a veces parece esa mujer que se la madrean a cada rato, se separa y ahí anda extrañando al güey ese que la madreó diciendo que la culpa es de ella porque no lo supo valorar. ¿Hasta cuándo nos va a dejar de gustar el saborcito de lo mediocre? ¿Hasta cuándo vamos a decir, se me hace que ya me pasé de pendejo? ¿O de qué otra forma se les tiene que decir que se queden en su casa? Con dibujitos, ilustraciones, así de, mira, este changuito traía piojitos y como fue a visitar otros changos, les pegó los piojos y ahora uno de los changos está a punto de morirse porque pensó que los piojos no le iban a hacer nada. Así se los explicamos. ¿Cómo está el pedo? Y hasta les hicieron una canción de rap para que entendieran. ¿Qué les hace falta? ¿Una canción de banda? Quédate en tu pinche casa y no salgas pa' ni madres. ¿Quieren que se los expliquemos así o qué pedo? Mira, si a ti te mandaron a casa con sueldo pagado, aunque sea el 50%, y andas de ignorante saliendo y visitando personas exponiéndote a ti y a los que visitas, te diría que espero en Dios que no te pase nada, pero eso sería falso y ofendería mi inteligencia. Lástima que ahorita ni a los chicharrines o a cepillín le podemos hablar, digo, si nos va a cargar el payaso, pues de perdida que sea uno con gracia. Por lo pronto, agua y ajo, aguantarse y a joderse cabrones. Pero no, no se preocupen, ya pasamos lo más difícil, ahorita sigue lo peor y luego viene lo culero. Esta fue la opinión de su nunca amigo Álvaro Santiago.